Después de los cambios anunciados por el gobierno, muchas han sido las reacciones de diversos sectores de la sociedad, pero ¿qué opina la población? La mayoría mantiene la esperanza que los cambios sean para bien y que los nuevos funcionarios cumplan con lo prometido. Tendría que hacer una evaluación, la población pienso yo antes de hacer los cambios, o la prensa, no sé, yo veo cambios, no sé. ¿Qué espera de los nuevos funcionarios? Que rindan, que trabajen mejor, ¿verdad? Para la población, para la mayoría de los guatemaltecos. ¿Qué pasa con los cambios del gabinete? Sí, señor, porque han habido muchos problemas en eso, conforme todo lo financiero. ¿Y qué espera de los nuevos funcionarios? Que ahora esta vez sí cumplan lo que prometen y que trabajen más. Pues si es para que mejoremos todos los guatemaltecos, sí, si es una persona más capaz y más, como le dijera yo, que dele por los intereses del pueblo, está bien. Se necesitan cambios en el gobierno importantes para que mejoren muchas cosas en lo que está haciendo. Lo que esperamos nosotros como ciudadanos es que mejore la política y el gasto público del gobierno. Los ministros de Relaciones Exteriores y de Agricultura, Ganadería y Alimentación fueron destituidos, así como el Procurador General de la Nación y el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Con estos cambios, el gabinete de Otto Pérez Molina iniciará su segundo año en el ejercicio gubernamental. Gracias por ver el video.